Muy buenas a todos chavales, que tal estais? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos de nuevo a Dragon Ball Fighters Hoy tenemos de nuevo a Guagua que se enfrenta a Kane, vale? Está jugando y bueno, vamos a gozar, disfrutar y a ver que tal, que espectáculo, que clase de espectáculo, obviamente épico Nos ofrecen estos dos grandes jugadores Let's go! Uy, uy, uy! Tenemos a Guagua con su equipo original, entre comillas, vale? Porque sí que es verdad que lleva, a los personajes que lleva al C, al Piccolo y tal, los lleva de forma muy pro Bueno, guapísimo Ahí estamos Vamos a ver, ojo, ojo que buena, ojo que buena, espérate Va a matar? No está generando barra, no está generando barra, ahora, 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 ahora Puede ser, puede ser, como optimiza, como optimiza, sujétame el Kubata, sujétame el Kubata, mira como mato Maravilloso, increíble combazo que se acaba de marcar Guagua barra Zenitsu, porque le gusta a Kimetsu no Yaiba, al igual que a mí y al igual que al 95% de la gente que está viendo este vídeo Y si no te gusta Kimetsu no Yaiba, desuscríbete del canal, ya te lo digo Así te lo digo Bueno chicos, fuera bromas Vamos a ver que esto está caliente, eh Ojo, muy buena Muy buena, precioso What the fuck Muy bien optimizado Ahí está Vamos, let's go Let's go Vaya maravilla estamos viendo aquí este Kane contra Guagua Sparking Vamos a ver Vale Uf, cómo se cubre Uy, cómo se cubre Cómo se cubre, pero hasta aquí What the fuck Pero qué cosa Madre mía, chaval Esto no es ni medio normal Esto no es ni medio normal Lo de este chaval es que no es normal, tío Es que no es normal Que te va a matar Que le da igual el Sparking Que mira cómo te mata Level 3 directo Pasa de cambiar Uuuu Guau Guau Gente, como siempre, dejad un buen like Apoya ahí el vídeo a tope Que no cuesta nada Dejad ahí un like bien fresco Para más Uy, qué Dragon Rush más caliente Vale Uy, no ha llegado No ha llegado Toma Reple Vamos a ver Los Kames ¡Ojo! Shoryu Guau Sparking, ¿no? Eh, Guau No te hace No te hace Vanity, ¿eh? Después de eso Que se lo puedas castigar Se activa el Sparking Vamos a ver Pam Pam Uy 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 Uy, cómo te vas a morir Uy, cómo te vas a morir Increíble 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 Este primer combate Súper contundente Bueno chicos, continuamos ¿Dónde ibais? ¿Dónde ibais? Quieto parado ahí Que esto continúa Y está increíble De verdad que sí Let's go Vamos allá Guau contra Kane Primer combate Muy contundente Muy contundente Ojo Ojo que esto pica Ojo que esto pica Y este tío No falla el combo Este tío No falla el combo Level 1 Desata el poder Uf Qué buena Qué buena Qué buena Vale Bien visto Por parte de Kane Fuera de aquí Dame a este Dame a este Que este Este me da problema Uy, cómo se cubre Estaba tocando ahí Como un loco Míralo Míralo Y le sale bien Vale Toma Toma Bien fresco Bien fresco Sabor cereza Ahí lo llevas Level 3 Muchísima vida Uf Le he abierto Le he abierto Pero no confirmado Demasiado nano Bueno Uy, qué defensa Qué defensa más espectacular Tiene Kane Guau Vamos Increíble 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 Caponazo Level 1 Vaya, vaya Vale Vamos a ver Uf Bien tocado Bien tocado Pan, pan Pan, pan Ahí estamos Trunks Sparking Directo Señor Guagua No quiere presión Señor Guagua Vale Y tiene 18 años Ja, ja, ja Qué gracioso Vamos a ver Uf, qué buena Chaval Qué buena Madre mía Vale Uf 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 Maravilloso Míralo Míralo Señor Kane Que lo está haciendo Abajo Levanta 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 No toques Vale, 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 vale Espectacular Espectacular La que se acaba de sacar Kane Vamos a ver Vamos a ver Uy Dragon Rush En todos los morros Ahí está Ah, ya ha fallado el level 3 Toma Toma Oh my god Oh my god Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Cómo está optimizando Cómo está optimizando Cayo Y level 3 Y creo que no es No, no No es suficiente No es suficiente para matar No es suficiente No es suficiente Ahí estamos Uy Qué bien tocado Oh shit Lo puso a salvo Toma Toma Míralo, míralo, míralo Mira el Goku Blue Mira el Goku Blue de Kane Un codazo Madre mía Cómo ha salido Cómo ha salido guagua, eh Vamos a ver Intentando pillar ahí Lair to air Super dust Otro codazo Madre mía La Genki Le ha parado la Genki Con una bola de ki Cómo es esto posible Increíble, tío Mejor que el anime Mejor que el anime Vamos a ver No mata Lo refle Let's go Pidiendo ahí Pidiendo cosas Uy, 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 uy Uy, que te la lía Uy, que te la lía Madre mía Que indesatado Que indesatado Y muy caliente Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí que se va Pam, pam Ahí está Level 3 Se va el Blue Muy difícil para Kane Esto, eh Muy, muy difícil Muy poca vida Ese Trunks Y mucha vida Ese Goku Vamos a ver Uy, que caliente Vamos Vamos Oh Sí, señor Oh, wow Eso no se lo ha visto No se lo esperaba Pero aún así No mata Todavía no mata Vamos a ver No hay level 3 Oh What the fuck Se la hizo Se la hizo Vamos Espectacular Espectacular Bueno, guapos Y guapas Por supuesto Let's go Vale, chicos Continuamos Perdonad por el pequeño cortecillo Bueno, corte No, porque te he dado pause Así que let's go Vamos a ver Ahí estamos Empieza bien Señor Kane Empieza muy bien Os recuerdo Que vamos Uno A uno Ahí está Muy buena Muy buena Pam Continuando Bien optimizado Bien optimizado Sí, señor Buen cocheo Como se lo ha visto ¿Dónde vas? Vale Buen cambio Pensaba que se lo pillaba El cambio Ojo Tranquilito Wawa no tenía que hacer nada Ahí está La presión El blue defendiendo Esta defensa de Kane Férrea Brutal Wow Chaval Qué buena Qué buena Qué buena Mira, mira, mira Pillado Pillado Aprovecha el cambio Vale Genial Optimiza el daño Shoryu Más Sparking Y te confirmo Te confirmo Porque sí Porque sí Ya está Uy What the fuck ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero cómo lo ha cazado ahí Madre de Dios Chinga What? Vale Muy buenas Seis barras Is dead Vámonos Toma Toma Está fresca Para ti Menuda Genki Se acaba de comer Cargadita, eh Cargadita Hasta arriba de energía Vamos a ver Wow Empieza con un super dash Toma Let's go Pidiendo Qué buena Mira, mira, mira Mira qué presión Mira qué presión Toma Toma Y así te mato Y así te mato No mata, no mata Sí, ahora sí Pensaba que iba Digo No creo que se arriegue A intentar matar Con dos barras No, no Lo mataba Había mucha diferencia Todavía de vida Vamos a ver King con el Goku GT Uy Uy, que había tocado Atatata Atatata Vamos Enanopuñón Se defiende de todo Tío, que lo está llevando De esquina a esquina Vale Que lo está llevando De esquina a esquina Que yo no digo nada Y lo digo todo Vamos a ver Vale Bien fresco Level 3 Ahí está Uy Wow Buen techeo Uy, el bastoncito Vale Level 3 No No Madre mía Cómo se ha levantado El señor Guagua Espectacular Y esto se convierte En un 2 1 Continuamos gente Continuamos 2 1 Por ahora Para Guagua Se lo está llevando Espectacular Esto es el Esto es el anime Tío Es el fucking anime Vamos a ver Muy buena Ahí estamos Level 1 Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Aprovecho para deciros Que este sábado Sábado y domingo Será el Celtic Throwdown Torneo De Dragon Ball Fighter Con un nivel Increíble Y que por supuesto Vamos a hacer directo Y cuando digo nivel increíble Hablo de Kane De Guagua De Shanks De Goichi De Dogura De Tachikawa Sonic Fox Me parece que también va En fin La creme de la creme Así que lo veremos juntos Wow Toma Esperemos que Tach Vamos a ver Va también Ova Assassin Vale Ovi Va también Fight Saltante En fin Nivelazo Asegurado Level 1 Level 1 Vale Aprovecha el cambio Ahí Señor ¿Dónde vas? Parking Obviamente Y mete otro ¿Sabes? Buenísimo Buenísimo Mira el daño Mira el daño Mira ese daño Mira ese daño Chaval Oh my god ¿Mata? Si, si, si Claro que mata Claro que mata Si está bien fresca Shageki Claro que mata ¿Vale? Vamos a ver El blue para Kane Muy complicado eh Eso para Kane Tiene que hacer un comeback Bien rico Veremos si lo hace Que buena Toma Para que toques Para que toques Uh ¿Se viene? Oh my god Oh my god Ahí estamos Kane ahí con los loops Y sabes como me pongo Para que me invitas Let's go Se le acaba de sacar Kane eh Vamos a ver No está todavía Decidida la cosa Bueno Confirmando en el aire Claro que si Se lo saca Si Dame la blue Que lo tienes medio muerto Uy el truco Truco que he intentado ahí eh Toma Conecta Vale Hay Ha fallado eso Sparking Ya está Uf Que 2H Madre mía Que caliente Se le escapa 2H de nuevo Wow Wow Madre mía Vale No hay level 3 No hay nada Se levanta con 2M eh Ojo eh Ojito Ojito Uy Que te has metido en esquina Tú solo Que te has metido en esquina Tú solo Señor guagua Se va a quedar solo Con el base Vamos a ver Level 1 Vaya 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 Parece ser que Kane le está dando la vuelta Al asunto eh Que buena Vamos a ver El acid del Goku Blue No da combo eh No daba combo Pues mira si da combo 7 barras Lo va a matar eh Lo va a matar Wow Mira si da combo Mira si da combo Te mato con la Genki Con tu propio golpe Increíble Esto se convierte en un 2-2 Bueno chicos Llegamos al último Al final El último Combate Vamos allá Vamos a gozar Vamos a disfrutar Ese Gogan Barra Gohan Ya El nombre oficial es Gogan Uff Ojo eh Ojo la que le está dando a Goku Goku Para mis amigos latinoamericanos Ahí en Sé que me veis muchos También Vamos a ver Wow Ojo Sparking ya eh Directamente de Kane No quiere Bueno Uy Ojo Madre mía chaval A mi me vas a Hacer un rece Te reviento la cabeza Te reviento la cabeza Vamos a ver Que maravilla Que maravilla Que maravilla Se le escapa Vamos a ver Cuidado Cuidado que se viene Shoryu Ahí estamos Muy bien castigado Side Switch Ahí está Precioso Vamos a ver Madre mía Madre mía ¿Qué dices? No me lo creo Wow Adiós Adiós Que la fuerza La compañía ¿Qué? ¿Lo va a matar Con alguien? Sí 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 lo va a matar Sí Lo acaba de desintegrar Lo acaba de desintegrar Le habla el Trump También le abre Sí señor Míralo ¡Qué caliente! Qué impresionante Lo que acabamos de ver Guagua se la acaba de sacar Y la ha puesto Sobre la mesa Vaya H Que te acabas de comer Vamos a ver Kane solo con el blue Muy difícil esto Muy muy complicado ¿Qué estás haciendo? No le entra ¿no? ¡Oh! ¡Se mamut! ¡Vaya tela! ¡Oh shit! Espectacular ¿eh? Increíble Increíble Vaya tela Ha sido muy bueno Chicos dejad un buen like Como siempre Apoyad el vídeo Si habéis disfrutado Y nos vemos Muy pronto ¡Con más!